Los Realistas. Este aniversario, si esto sino temas del humanismo social. Cada semana nos hace favor de hacer una reflexión. Yo me imagino, por razones obvias, que hoy va usted a dedicarle el tiempo a la Pascua de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Me imagino. No sé si estoy en el sentido. Exacto. Ese es el tema. Pero fíjese que dentro de mi ignorancia, me voy a preguntar al Padre Merimo el día que hable con él. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Quién sacó el tema de poner al Espíritu Santo en forma de una paloma? A la Sagrada Escritura, o sea, bajó en forma de paloma el día del bautismo de Jesús. Así lo dice en las Escrituras. Sí, sí. Entonces, el... Esto habla terriblemente de mi ignorancia, ¿eh? Pues no quiero dar afirmaciones, pero tampoco voy a negar su punto de... Entonces, está en las Escrituras que cuando el bautismo de Jesús se apareció, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y de ahí viene el... Que se le representa en forma de paloma. La representación que se le da al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, y atrás la paloma, Dios Espíritu Santo. Está bien. Pues está atrás y es el que está en medio y es el que une. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Sí. Dios es Padre, Hijo, y con este Espíritu. Y entonces, así como nosotros, hasta dónde llega nuestro cuerpo, hasta dónde llega nuestra psicología, hasta dónde llega nuestro espíritu, pues es una unidad. No son tres señores. Somos uno solo, con cuerpo, psicología y espíritu. Así es un solo Dios. Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Entonces... ¿Será el dogma más fundamental de la religión católica? Sí, o sea, el dogma más fundamental, creo en Dios. O sea, en Dios. Segundo, creo en Dios trino y uno, o sea, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Creo que la segunda persona, el Hijo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Creo en el misterio pascual de Cristo. Pasión, muerte, resurrección. Creo en el Espíritu Santo. Y ahí seguimos. Es nuestra profesión cotidiana en las misas, en todas las misas que se celebran, se reza el credo, que es precisamente la manifestación de nuestra fe. No sé cómo llamarlo, la reafirmación, podría decirse, de lo que son por la cual estamos. La proclamación de nuestra fe. Eso. Sí. Pues bien, entonces, precisamente, yendo de esto, nos damos cuenta. Jesús nace. Y nace verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, Jesús nace de María como ser humano. Y María es la madre de Dios, porque no es el cuerpo de Dios y Dios, no, es Dios. Así como nuestro yo es nuestro cuerpo, nuestro espíritu, o sea, la persona, cuerpo y alma. Así, la persona de Cristo, cuerpo y alma. Verdadero Dios y verdadero Dios y verdadero ser humano, hijo de María. Pues bien, este niño crece. Este niño tiene una manifestación a todo el pueblo por medio de su predicación. Este niño tiene toda la manifestación de su amor hasta dar la vida por nosotros. Para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ahora, todo esto es Jesús que padece, muere, resucita y a los 40 días sube al cielo. Como lo reflexionamos la semana pasada. Y nosotros debemos ser gente que el pecado hay muere. Ser gente resucitada. Y ser gente en ascensión. Para eso necesitamos que Dios nos apoye, nos ilumine, nos ayude. Y entonces viene el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Y entonces a estos apóstoles que no tenían todavía todas las ideas claras. Que eran de muy buena voluntad. De todo corazón seguidores de Jesús. Pero su corazón era muy grande y su cabeza era bastante pequeña. Sin ofender, simplemente constatar. Sí, sí. Sí, porque no eran personas estudiadas, ¿verdad? O sea, no se sabe mucho de su trayectoria. Eran pescadores. Su nivel académico no era precisamente. Y ahí es donde vemos cómo Dios toma a los que no son precisamente lo mejor para hacer sus grandes misiones. Gente sencilla. Pero de gran corazón. Inclusive Pedro, que lo negó. Pero después, cómo lo amó, lo amó, lo amó. Como ya lo venía amando desde un principio. Y se convierte en la piedra de la iglesia católica. O sea. Sí, sobre quien se cimenta todo. Y la unidad de toda la iglesia la tenemos manifestada y consolidada, precisamente por la unidad con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. O sea, el papa. Por eso se junta todo el clero de Roma, representado por los cardenales. Porque cada uno de los cardenales tiene su iglesia titular allá en Roma. Es parte del clero de Roma. O sea, cada cardenal preside una de las iglesias en Roma. Allá en Roma. Bueno, por ejemplo, el cardenal de la Ciudad de México tiene la iglesia de Santa María de Guadalupe. Ahí envía a Aurelia. Y así los demás. No, no me sé. Se llaman sedes titulares. Claro, es como título. No, en realidad no mandan nada en esas iglesias. Sí, es como si fuera honorífico, como cuando están en Roma, ellos pueden celebrar, pueden estar ahí, tienen su... Sí, pero sí, es su iglesia titular, o sea, tú titular de dónde eres, de la conjura. No, no, soy titular de Guadalupe, ¿no? Sí. Bueno, no, el titular de Guadalupe es usted. Por eso, y usted de la conjura, pues da lo mismo. No, la conjura ya cerró, ya, eso ya es historia. Ahora empieza la vida. Pues entonces, pues bien, ahora, pero todo esto, ¿para qué? Para que seamos gente en ascensión. Gente en subida. Gente en salida. Gente en apertura. Gente en común, unión, en común, unión entre todos. O sea, esta es la ascensión del Señor y cómo debemos nosotros estar en continua ascensión. Pues bien, pero entonces Jesús, que asciende a los cielos, nos dice, no se preocupen. Entonces, les voy a mandar mi espíritu, el espíritu de Dios. Y él los va a confirmar, a reafirmar, a fortalecer. Por eso nosotros, cuando recibimos el sacramento de la plenitud del Espíritu Santo, le llamamos el sacramento de la confirmación. Porque nos confirma, nos reafirma en la fe, así como nosotros también confirmamos y reafirmamos que vamos a vivir de acuerdo a esta fe. O sea, en el bautizo son nuestros padres y nuestros padrinos los que dan la cara por nosotros. Los que emplean la palabra de que vamos a ser fieles a la iglesia, que creemos en Dios, que renunciamos al demonio, que es una de las sentencias que se pronuncia ahí. Y recibimos los aguas bautismales, los aceites, etc. Pero al cabo de los años, viene el proceso de confirmar esa fe que nuestros padres y nuestros padrinos nos transmitieron en la iglesia. Y entonces, cuando confirmamos, es que estamos reconociendo que lo que nuestros padres decidieron, lo aceptamos ya en pleno uso de razón. ¿Es correcto? Exacto. Por eso, la edad del sacramento de la confirmación, sobre todo, es cuando ya hay uso consciente de la razón. O sea, más o menos. Esto viene a colación por la confirmación de la princesa de Asturias hace una semana. Hubo una ceremonia donde fueron los abuelos y todo. Y la niña, bueno, ya no es una niña, la señorita, manifestó públicamente, leyó, yo, fulana de tal, princesa de Asturias, hija de fulana de tal, vengo a refrendar lo que mis padres decidieron, de mi bautizo, no sé qué, me declaro católica, estoy en contra. Toda una profesión de fe, muy interesante. Diferente a las ceremonias que vemos nosotros acá, que luego nada más es hacer fila para las confirmaciones. ¿Se acuerdan que hace muchos años iba a sacarse la boleta ahí a las 5 oriente? Ahí en la compañía. Las confirmaciones eran filas y filas y filas. Creo que hay que darle un valor más serio a la confirmación, ¿no? Totalmente. O sea, porque hay una edad que es la adolescencia y principio de juventud en lo que todos alegan todo. Bueno, y así fuimos también nosotros. Yo creo que... Ahora también que aleguen, que cuestionen su fe, que clarifiquen por qué creo en esto, por qué creo en esto. Y las dudas, clarificarlas de tal manera que puedan decir, yo estoy convencido y decido vivir esta fe en esto, en esto, en esto y en esto. O sea, todos los principios fundamentales de la fe. Y entonces ya Dios te dice, bueno, te comunico al Espíritu Santo con sus siete dones. Ahora, y empezamos por el primer don y fundamental, el don de sabiduría. Fíjense que es muy diferente al de conocimiento. Cuando nosotros tenemos conocimiento, sabemos las cosas, sabemos el qué y el por qué de las cosas. Cuando nosotros tenemos sabiduría, sabemos nuestro interior, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. O sea, esto se nos olvida con mucha frecuencia y a veces cometemos errores verdaderamente gravísimos por no saber distinguir de dónde vengo. Y fíjense, sobre todo en la época contemporánea, vemos hasta con tristeza, cómo muchos no saben que venimos de Dios y que Dios nos ha hecho, que Dios nos ha dado esta creación. Vemos la energía en días pasados en que estábamos con el temor y el temblor de que hiciese erupción el volcán. Que nos dimos cuenta, no somos nada. ¿Qué podemos hacer ante eso? Nada. Hay un simple volcancito dentro de un planetita chiquito que es la Tierra. O sea, ¿qué significa el Señor que hizo no este volcán nada más, no esto y aquello y el mar y lo estrenduoso del mar y bendito sea Dios, nunca he estado, pero una tormenta a medio océano ha de ser terribilísimo. Ha de ser terrible, ha de ser terrible, sí, sí. Y darse cuenta, no somos nada. Y no somos nada en la historia. Así como cuando hacemos la prueba de los bisabuelos. O sea, ¿cuántos de ustedes se saben el nombre de sus ocho bisabuelos? No, 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 no. Y les digo, no se preocupen. Tampoco sus bisnietos van a acordarse de ustedes. O sea, ¿qué somos? No somos nada ni para los parientes. O sea, hay un cariño, hay un afecto en las primeras generaciones, padres e hijos, quizás hasta abuelos, nietos. Y después, y después, así con algunos tíos, con algunos sobrinos, ya está eso con algunos, por diferentes circunstancias, hay un distanciamiento respetable y a veces sin causa, pero simplemente existe. Ahora, que nosotros sepamos ver, la sabiduría es el don número uno del Espíritu Santo. El conocimiento es el número uno. O sea, la sabiduría nos permite entender qué pasa, ¿no? Dilucidarlo. Sí, no es el conocimiento, es el saber. No, 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 no. La sabiduría, pero eso, o sea, conocimiento es otra cosa, según mi manera de pensar. La sabiduría es esa capacidad de entender lo que favorece al proyecto de Dios, al plan de Dios, lo que comentaba usted hace dos semanas. Es sobre todo entenderlo, entenderlo en relación al objetivo supremo que es el plan de Dios. Nosotros, ¿por qué estamos en la tierra? Exacto, exacto. Porque estamos en camino para el cielo. Sí, sí. Y esa es una de las razones por las cuando un buen católico fallece, su familia no llora, ni lamenta, ni hace tanto escándalo de la muerte de alguien, porque saben que está dentro del plan de Dios su vida y su muerte, su paso a la otra vida. Se entiende perfectamente bien por qué estuvimos aquí. Pero cuando hay egoísmo, lo que decíamos la semana pasada, se combate el plan de Dios en este escenario, en el de la sabiduría. Totalmente. Y entonces se aferran a las circunstancias históricas. Sí, sí. En lugar de tomar las circunstancias históricas como instrumentos para ganar las realidades eternas. Y fíjense la diferencia. Las circunstancias pasan, las realidades permanecerán. Serán reales para siempre. Pues el sabio, el don de sabiduría, es el que sabe de dónde viene y sabe qué es. O sea, no somos simples criaturas. Mucho menos animalitos con reacciones biológicas. Tenemos un cuerpo con reacciones biológicas, sí, pero que deben ser, y ahí se sublima el cuerpo, deben ser nuestras reacciones controladas por nuestra razón. De ahí la vestimenta. No es nada más tapar el frío o el calor. No es nada más poner cierta elegancia a nuestra biología que a veces da tristeza. sino que es el saber nosotros, darle orientación, respeto a un cuerpo con un objetivo del más allá. Porque todo pasará, todo, 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 todo pasará. Lo único que no pasará es la eternidad. Y cuando nosotros muramos, entonces no morimos ni como animalitos, ni como animalitos sublimados, seres humanos, sino como seres humanos sublimados. Y tanto nos amó Dios que nos hizo, por el bautismo, sus hijos. Y no solo nos llamamos, somos verdaderamente hijos de Dios, nos lo dice San Juan en su primera carta. Y entonces, que nosotros sepamos entender, ese es el don del Espíritu Santo también, del entendimiento, donde sepamos entender, comprender, asimilar, y aplicar en nuestra vida, esta sabiduría, o sea, todos, hasta los más pillos, dentro de cien años, ¿dónde querremos estar? Todos querremos estar en la vida eterna con Dios. Ah, ahora entendamos, ¿qué significa querer estar en la vida eterna con Dios? Dios, significa vivir en la vida histórica con Dios. Ahí está la gran decisión. La gran decisión, porque dejaremos lo que está mal, porque nos separa, pecatum separación, nos separa del plan y de lo que Dios quiere. Dios quiere que todos seamos constructores de felicidad. Entonces, la sabiduría nos permite entender. Y el entendimiento. Entender objetivos. Y el entendimiento, que es el segundo don, ¿será el entendimiento? Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. Comprender la revelación divina. Exacto, que entendamos y comprender la revelación y comprender su aplicación en nuestra vida. O sea, que comprendamos perfectamente cómo debo pensar, cómo debo decidir, cómo debo actuar en la historia para alcanzar el objetivo supremo, que por la sabiduría que Dios me concede, me doy cuenta hacia dónde voy, a la vida eterna. Entonces, viene aquí, digamos, una congruencia del ser humano. Yo quiero alcanzar la vida eterna. No me desvío, porque si tomo otro camino, ya no logro alcanzar esos grandes y supremos objetivos. Entonces, por eso, si vamos a poner una frase muy vulgar y muy nuestra, suponiendo que lleguemos a la vida eterna y hayamos perdido el cielo, vamos a decir, para no decir frases que mereceríamos, vamos a decir, qué tonto, pero con otra palabra, porque de veras, tonto, 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 cómo preferí esto y esto y sacrifico esto que es eterno. Entendamos, ese es el don del entendimiento, que sepamos entender nuestros objetivos y sepamos cómo entendamos cómo debo vivir todos los días para alcanzar este objetivo. Y entonces, vienen cantidad de cosas que Dios nos va permitiendo y por medio de las cuales nos va aconsejando. A veces la frase de un niño, a veces la sabiduría de un anciano. Sabiduría, entendimiento y el consejo. Entonces, viene el consejo, el don de consejo. El consejo sería como esta parte de tener la capacidad de discernir, de elegir entre los caminos que se nos presentan en la vida, pero sin apartarnos del plan de Dios. Sí, o sea, donde Dios nos va iluminando como, o sea, qué es lo que tenemos que elegir. De los que elegimos somos nosotros. Pero cómo Dios nos va, por eso se llama consejo, nos va aconsejando. Y nos va aconsejando, les digo, por acontecimientos. O sea, los signos de los tiempos, lo que está pasando, geofísico, geográfico, sociológico. ¿Qué nos está diciendo? O sea, ¿qué nos dice que existan tantos pobres que son nuestros hermanos? ¿Qué nos dice, digamos, cosas de la naturaleza, como el volcán? O sea, ¿qué nos dice que existan tantos pobres que son nuestros hermanos? Para darnos cuenta la necesidad que tenemos de Dios. Para darnos cuenta la fraternidad que tiene que haber entre todos, para apoyarnos. O sea, primero Dios que no suceda. O sea, pero supongo. Entonces, no es la... Estoy haciéndole muchas preguntas porque es un tema que considero vital para... de entendimiento para practicar nuestra religión bien. Pero el don de la... Ya nos saltamos, ¿no? Del don del consejo de la ciencia. Es la ciencia divina. No es la ciencia de la tecnología. De los adelantos del smartphone, del internet. O sea, no es esa ciencia. Bueno, es que la ciencia es el conocimiento y la tecnología es la aplicación del conocimiento. Entonces, por ejemplo, internet... Pero bajo la óptica divina. Bajo la óptica divina. Sí, también. Porque entonces, como Dios nos da capacidad para conocer mucho mejor nuestro mundo, nuestro entorno, nuestra historia. Como también nuestro ser y nuestro destino. Y cómo nos da la capacidad de poder manejar este mundo que nos ha puesto en las manos. Y por eso dijo, dominen la tierra. O sea, dominen todo para uso y beneficio de todos. Ahí es donde está el mal uso. O sea, que el beneficio es de todos. Por lo tanto, la responsabilidad de creación de beneficio es de todos. Entonces, todos a trabajar muy fuerte y todos a distribuir muy justo. Pero entonces, regresando a donde estábamos. O sea, nosotros vamos con sabiduría, entendiendo, con entendimiento, nuestro mundo, nuestro ser y nuestro quehacer. Para que así, aprovechando los consejos que Dios nos da, tanto feofísicos como de otras personas, les decía yo hace un momento, ¿Cuántas veces un niño con toda su candidez nos da consejos sumamente profundos? ¿Por la inocencia que hay en el alma, padre? Pues sí, porque el inocente no está tapando muchas cosas. Y entonces tiene toda la permisividad de poder expresar lo que es verdadero y justo. Y nos lo dice con toda apertura, así, sin de estarle buscando. Lo cual le da mucha claridad. Interesante. Pues bien, voy a hacer una recapitulación de los dones del Espíritu Santo. La sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia. Y luego viene la parte de la piedad. No, no, antes. ¿Antes? O sea, todo esto que se necesita para que verdaderamente se lleve a cabo con perseverancia. Se necesita el don de fortaleza. Ah, ok. El que nos hace ser valientes, podríamos decir, para enfrentar lo que está pasando. Nos hace ser constantes. Nos hace ser, digamos, a veces, la sana agresividad ante el mal, etc. Entonces, el don de fortaleza es fortalecimiento de pensamiento. Y entonces, que siempre tengamos la fortaleza de clarificar la verdad. Que tengamos la fortaleza de decidir con justicia y con bondad. Porque a veces no basta la justicia. Dios es justo, pero es infinitamente bondadoso. Entonces, por eso hace salir el sol para todos, buenos y malos. Hace las cosechas para todos, buenos y malos. Porque es sumamente bondadoso. Entonces, el don de justicia, que nosotros sepamos ser justos. Que sepamos ser bondadosos. Y también la fortaleza de acción. Que sepamos ser perseverantes. Perseveren en el bien. Para que Dios esté reinando, rigiendo, gobernando nuestras vidas en la historia. Y podamos ir a gozar de Dios en la eternidad. Es el don de fortaleza. El fortaleza de entendimiento, de corazón, de actitudes y de acciones. Con el objetivo de poder cumplir perfectamente con toda fortaleza. A pesar de muchas circunstancias adversas. Y alcanzar el objetivo suplemo. La vida eterna. La felicidad eterna. Y después ya de ahí vienen los dos. Los otros dos dones, que es uno que se nos olvida. Yo creo que fundamentalmente. El de piedad y el de amor a Dios. O temor a Dios. El temor a Dios, ¿no? Sí, pero no es miedo. No es metu. En latín, miedo se dice metu. Es que cuando alguien es muy arrojado, que le vale mal es todo. Perdón por la expresión, pero pues así hablamos los que hablamos así. Este, dicen, es que este cuate no le tiene temor a Dios. Bueno, o sea, más bien es medio importapogista. Pero el temor a Dios. Es amor a Dios. Es amor supremo. Timor, que no es miedo, no es metu. Timor, es como cuando las señoras están guisando riquísimo y dicen, tengo temor de que no les vaya a gustar. Ay, señora, no sea presumida. Está perfecto todo esto, ¿no? Entonces, es un timor. El timor es... ¿Cómo se nota que usted no vive esas cosas, padre Berino? ¿De qué? ¿De la cocina? A todos los curas les hacen de comer siempre muy especial, muy sabroso. Les buscan, este, cuando va el padre, un fulano, el obispo, el arzobispo, el cardenal, bocato de cardenales, se les decía hace muchas veces. Este, siempre les buscan hacerle lo más sabroso, todo. Bueno, pero muchas veces dicen, tengo temor de que no le guste. O sea, está súper riquísimo, ¿no? Pero no es lo mismo día festivo que día ordinario. Día ordinario, entonces comemos como todo mundo, ¿no? Entonces es... Y a veces es un buen... El amor a Dios, y ahí es donde ya intervía el tema... O sea, que nosotros amemos a Dios tanto, tanto, que nuestro amor a Dios sea tan grande, que no queramos disgustarlo en lo más mínimo. Es el temor a Dios. Ya. Por eso, yo me gusta llamarle más amor a Dios, pero amor supremo, en donde no permita yo en mis pensamientos, en mis decisiones y en mis acciones, molestarlo lo más mínimo. Que todo sea apegado a su santa y grandiosa voluntad. Y son los siete dones del Espíritu Santo, que no son para 40 minutos, sino que... No, cada uno sería una, este... Un tema. Un tema. Cada uno sería un tema. Que podíamos así, en forma salteada y eso, un día tomarnos un tema de estos y abarcar... Yo voy a leer, si me lo permite. Encontré una oración. De repente busco en algunos portales la oración del día. Y está basada en experiencias de personajes, de gente que ha escrito, de doctores de la iglesia, cosas de ese tipo. Y hay una publicación que dice, Siete frases del Espíritu Santo para Pentecostés. Penetrados por el Espíritu de amor, podemos ser signos e instrumentos de Dios, que ama, que sirve, que dona la vida. Lo dijo el Papa Francisco. El amor que une a Dios y al alma, y el amor que constituye la realidad profunda de la iglesia, son idénticos. Es el don del Espíritu Santo. Lo dijo el Padre Jacques Philippe. Se puede dejar todo y seguir al Señor, y luego sentirse más grande y mejor que los demás. Pero el Espíritu Santo no descenderá hasta el hombre rico de espíritu. Tadeus Daxer Los frutos del Espíritu Santo son operaciones espirituales. Son un acto de virtud, un acto de amor, una comunicación con Dios, pero que viene envuelto en dulzura, que deleita mucho, que embalsama nuestra alma. Lo dijo Monseñor Luis María Martínez. No penséis, hijas mías, que la oración sea obra del espíritu humano. Es un don especial del Espíritu Santo que eleva las potencias del alma sobre las fuerzas naturales para unirse a Dios por sentimientos y comunicaciones de que son incapaces el raciocinio y la sabiduría de los hombres. Este es brutal, ¿eh? Lo dijo San Francisco de Sales. Si comprendiéramos esto, si nos diéramos cuenta de que llevamos al Espíritu Santo en nuestras almas, ¿cómo se transformaría nuestra vida? ¿Por qué quejarnos de la soledad cuando nos acompaña el Espíritu Santo? ¿Por qué sentir pena e inquietud cuando llevamos en nuestra alma al paráclito? Lo dijo Monseñor Luis María Martínez. Y la última, también de Monseñor Luis María Martínez. El consuelo es la alegría que envuelve al dolor. Es la alegría que brota de las entrañas mismas del dolor. Por eso el Espíritu Santo se llama el paráclito, el consolador. Porque derrama en las almas esa alegría del destierro. Esa alegría que no es incompatible con el dolor, antes bien, en cierta manera, lo supone. Esta palabrita que no es muy común, el paráclito. El Papa Francisco la ha usado mucho en las últimas semanas. El paráclito es el Espíritu Santo, ¿no? Sí, y es el que da... ¿Qué es un consuelo? Un suelo es donde podemos cimentarnos para de ahí salir de una situación. O sea, es un punto de apoyo. Entonces, el Espíritu paráclito, el Espíritu Santo, nos da una fundamentación de pensamiento, de fortalecimiento y de vida para poder cimentarnos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, y poder lanzarnos a etapas mejores en todos los aspectos. Por eso el Espíritu Santo es el terriblemente desconocido que debemos conocerlo para aprovechar la grandiosidad, toda la fortaleza, la inteligencia, la orientación y el consuelo para una vida verdaderamente mejor en todos los aspectos y para todos. Muy interesante. Los dones del Espíritu Santo. Habrá que profundizar mucho en estos temas porque yo creo que esto es lo que nos deberían de decir los sacerdotes en la humilía. Bueno, no, 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 ni de mí, ni de mis colegas. Usted como es sacerdote, como es usted sacerdote, usted no va a misa, ¿verdad? Usted celebra la misa. Yo celebro, pero cuando no celebro sí voy a misa. Pero rara vez irá usted a una misa. Me imagino que ahora que ando usted de gira internacional habrá usted ido a misa. Que hemos andado juntos y hemos ido juntos a misa. Sí, pero cuando nos hemos confesado a usted siempre le dejan más penitencia. Eso me pasó con don Rosén un día. ¿De veras te confesó? Sí, ¿con quién? A la entrada del lado izquierdo hay un padre que se llama Jesús. Ah, sí, es cierto. Yo también fui con él. Oye, ¿y cuánto te dejó de penitencia? Me dice. Digo, no, pues a mí esto. Ah, no, a mí me dejó más. Digo, pues es que usted peca más que yo. Tiene más responsabilidad. Necesita mayor conversión un obispo que un laico. Ya lo creo que sí. Pero padre, como usted no va a misa, que por cierto, ya no está usted allá en la zona del puente. ¿Cómo se llamaba? Ah, en San José del Puente. San José del Puente. Ahora, ¿dónde está usted? Cerraron, cerraron el hotel ese. Lo vendieron. ¿Mandé? O vendieron. Lo vendieron. No sé qué hayan hecho. El chiste que se cerró y me hicieron la invitación a suplir donde iba el padre Nacho, allá en el Britania Zabaleta. Pero, hijo, esas sorpresas luego no son buenas, ¿eh? Bueno, pues ahí voy. Sí, porque vamos a santificar el lugar también. Me da justo que vaya usted ahí. Pero, este... A la una de la tarde allá voy. Como usted no elige dónde ir, y nosotros sí tenemos la capacidad, la posibilidad de elegir. Y, bueno, no siempre, a veces por comodidad, aquí a la iglesia le junto el hospitalito, que no anda mal el padre, el que esté, el que le toque. Pero uno busca ir, o por lo menos así era antes, cuando mi abuela y mi mamá me llevaban a la Merced, al templo de la Merced, que ahí está enterrado bajo el altar. Mi papá, íbamos a la misa a la Merced, es parte de la tradición de ir a donde está enterrado el hijo de mi abuela, el esposo de mi madre, mi padre. Pero había una hora, había un padre que se llamaba Salvador, que se aventaba unos discursos verdaderamente impresionantes, y otro que era el padre Mastachi. Pero ese era en Guadalupe, padre Mastachi, estaba en Guadalupe. Tiene razón, ese era en Guadalupe. Había uno parecido a Mastachi en la Merced. No, y su párroco, el padre Rubio. Ah, bueno, el padre Rubio, a mí me tocó todavía de chavo, de chavo me tocó. Pero yo sí extraño mucho las homilías del padre Merino en catedral. Ah, ¿se acuerda? No me voy a acordar, si me estuvo a punto de costar el trabajo. Las homilías del padre Vargas en el Perpetuo Socorro. También eran las del padre que murió no hace mucho, este, Montenegro. Roquelio Montenegro. Sí. Unas homilías también impresionantes. O sea, como que anda uno buscando a ver quién le mueve el corazón, quién le mueve el ser. Y no nada más eso. Y que no nada más, como decíamos, señor Figueroa, un sermón de 10 minutos mueve los corazones. Uno de 15 mueve las asentaderas. Y abre las carteras. Bueno, padre, ya hablamos de más. Ya estamos, ya, el Espíritu Santo terminó su trabajo y nos dejó abandonados. Abandonó el Espíritu Santo ahorita. Primero Dios, nos vemos la próxima semana, padre Merino. Muchas gracias. Primero Dios, que Dios los bendiga mucho. Tengan feliz semana. Y estamos iniciando ya la primera semana después de Pentecostés. Ya es tiempo ordinario. Tiempo ordinario. Que, por cierto, el jueves o el viernes, ¿qué día es la visitación a Santa Isabel? No, hoy, hoy lunes. ¿Hoy? Sí, consulte su más antiguo galván. A ver. Bienaventurada Virgen María, madre de la iglesia. No, la visitación de la Santísima Virgen María a Santa Isabel es el 31. Hoy es bienaventurada Virgen María, madre de la iglesia. Yo pensé que estaba al revés, porque el 31 se celebra el final del mes de mayo, mes de María. Que, por cierto, en Guadalupe, el 31 a las 5 de la tarde hacia la antigua, vamos a tener el rosario con ofrecimiento de flores y cánticos y todo eso. Y además sus aguinaltos. Oiga, ¿cuándo, cuándo cae este, cuándo, cuándo cae Corpus el jueves 8 de junio? Pues es el jueves de la segunda semana después de Pentecostés. Y el Sagrado Corazón, ¿cuándo va a caer ahora? El 16. El jueves de la semana siguiente. Sagrado Corazón. Sagrado Corazón de Jesús y el sábado, Sagrado Corazón de María. Yo les recuerdo lo del Sagrado Corazón de Jesús, que es el 16 de junio. Por cualquier regalo, cualquier donativo, cualquier... Lo que quieran. No, aunque sea atrasado el 19 de marzo, fue el mío. No, si el don de la sabiduría se le da re bien, padre. No, es consejo. Es aconsejo, perdón, no es aconsejo. Bueno, bueno, bueno. Padre Merino, muchas gracias. Estén muy felices. Dios les bendiga. Ay, ay, ay. Gracias, buen día.